Hace unos poquitos días salieron a la venta los tickets de la MagicCon de Barcelona y muchos diréis, ¿qué es esto? ¿de qué me estás hablando? Voy a poneros un poquito en situación. La gente está poco contenta con este tema también por el tema de los precios, pero hablaremos de eso después. Primero quiero un poco indagar, profundizar en qué es esto de MagicCon. Bien, históricamente Magic siempre ha tenido unos eventos populares para todo el mundo, de acceso libre, de acceso gratuito, llamados Grand Prix. Estos Grand Prix se llevaban celebrando casi desde los orígenes, desde los 90. Se estaban jugando estos Grand Prix y eran realmente una gran convención. De ahí viene el nombre de MagicCon actual, pero ya llegaremos a eso. Estos eventos, como digo, estos Grand Prix eran el gran evento de Magic. Había muchos a lo largo del año, distribuidos por todo el mundo. Tenía siempre alguno en la península ibérica, ya sea España o Portugal. Iban rotando, tenías Lisboa, Oporto, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia. Estaba genial y, como digo, era la gran convención, el gran punto de reunión para el pueblo, para todos los jugadores, tanto los más competitivos como los más principiantes. Era una oportunidad para conocer a dibujantes de Magic y que te firmasen sus cartas. Era una oportunidad única para conocer a gente de todo el mundo. Cambiar cartas, comprar, vender, conocer el gathering del que siempre se habla, el encuentro. Siempre se habla de eso, Magic the Gathering, Magic el Encuentro. Ese era el auténtico gathering, esos Grand Prix. Como digo, eran de acceso libre y gratuito. La gente simplemente, oye, Grand Prix Bilbao. Pues todos los jugadores de Magic a Bilbao, jugases o no jugases el evento principal. Porque estos Grand Prix se caracterizaban porque había un gran torneo. Estos Grand Prix, estos grandes torneos, juntaban a lo mejor 500 jugadores, 1000 jugadores e incluso muchos más. El récord del Grand Prix más grande de la historia, creo, si no recuerdo mal, ahora mismo es el GP, el Grand Prix de Las Vegas, que creo que alcanzó la cifra, la estratosférica y loquísima cifra de 10.000 jugadores, si no recuerdo mal. Pero bueno, las cifras eran en Europa 1000, 1500, 2000, 2500 jugadores. Siempre fue en crecimiento la cantidad de personas que acudían a este evento. Y el Grand Prix no solamente era su torneo principal. La gracia era el torneo principal porque tú te sentabas en la primera mesa o en las primeras mesas, primeras rondas, mejor dicho, del torneo, y podías sentarte delante de un jugador histórico. Podías sentarte delante de Keywood o de John Finkel o de Luis Scott Vargas o del jugador que sea. Porque eran torneos tipo Open, todo el mundo puede apuntarse. Y si tú vas ganando rondas, irás subiendo hasta el final y al final llegarás a una mesa final en la que te vas a jugar un montón de dinero, miles de dólares en premios, el reconocimiento de toda la comunidad de Magic, por supuesto, y eso, la posibilidad de jugar con los mejores jugadores del mundo. No había que clasificarse ni nada. El precio era relativamente caro, pero era razonable hasta cierto punto. Siempre fue subiendo el precio del Grand Prix. Bueno, pues todo esto fue evolucionando durante décadas. Ya digo, los 90, los 2000, 2010, hasta 2018. En 2018 decidieron cambiar el estilo del GP. El GP era un torneo que además de tener su evento principal, había tiendas, había muchas actividades paralelas que se celebraban. Había muchos torneos también adicionales. Había constantemente, lanzaban draft de colecciones antiguas, con sobres en japonés, yo qué sé. Siempre había constantemente torneos paralelos. Había clasificatorios para otros torneos. Tú ibas al GP, ¿de acuerdo? Y era gratuito entrar, podías hacer todo lo que tú quisieras allí. Luego sí, había que pagar los diferentes torneos aparte, con precios, bueno, un poquito altos, pero hasta cierto punto razonables. Aunque fueron subiendo los precios siempre año tras año, década tras década. Pero era una maravilla, era una locura. Un GP es la cosa más grande que hay en Magic y era lo mejor que existía. En 2018 decidieron cambiar un poco la estructura del evento, pero le cambiaron el nombre básicamente a Magic Fest, como la fiesta del Magic. Pero realmente al final era lo mismo. Tenía su evento principal, sus eventos paralelos, pero la idea era la misma realmente. No había mucho cambio realmente en 2018 cuando introdujeron estos Magic Fest. Fue casi un cambio de denominación. Bien, llegó la pandemia. Con la pandemia todo este tipo de eventos se canceló y ahora pues ya han vuelto de nuevo con MagicCon. ¿Qué es MagicCon? Pues lo mismo que un Grand Prix, aproximadamente algo parecido. Un evento que pretende ser popular para todo el mundo. Ya ha habido creo que uno o dos, si no me equivoco, los meses previos MagicCon de estos. Y ahora tenemos el de Barcelona y toca hablar del de Barcelona, del 28 al 30 de julio. El problema de estos MagicCon, aunque tienen el mismo espíritu que un Grand Prix o que un Magic Fest previos de estas últimas décadas, el problema de MagicCon es que te quieren cobrar por entrar. Básicamente, yo diría que es la principal diferencia. Tampoco han dado mucha información, por cierto, no han dado demasiada información todavía sobre los torneos de Magic que va a haber, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a encontrar, mire, si miramos un poquito por aquí, por la página, aparte de que puedes comprar los tickets, que es lo primero que les importa es esto, vender las entradas. Tú compra la entrada y eso, ¿no? Hay un concurso de cosplay, de disfraces y tal, y bueno, pues habrá diferentes expositores, iba a decir, sí, expositores, paneles con gente hablando, lo que sea, incluso se puede solicitar. Podría yo, por ejemplo, como canal de YouTube, supongo intentar solicitar un panel, me daría a lo mejor media hora o una hora, para hablar de Magic o para exponer algo. Si propongo un buen proyecto, supongo, podría llegar a hacerlo. Mucha gente me ha escrito, me ha preguntado, oye, ¿vas a ir a la MagicCon de Barcelona? Por cierto, no he hablado, no me he puesto a hablar, no he hablado del nombre, no he querido hacer el chiste cutre del nombre de MagicCon, pero voy a decir una cosa, el nombre es horrible, es feo, y no porque en español suene mal, obviamente no se preocupan de cómo suena el nombre de un evento en los diferentes idiomas, ¿vale? En español suena mal, pero es que suena mal en inglés, es que suena mal en todos los idiomas, es el peor nombre, el peor naming de la historia de las cons, porque evidentemente lo que están haciendo es copiar otras cons que hay, hay muchas cons, Star Wars cons, todo lo que quieras lo acaban en con y ya está, y tienen un evento, una convención, convención relacionada con lo que sea, con cualquier cosa del mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que suena mal en inglés y en español, y en todos los idiomas, ¿vale? Pero no va a entrar al chiste ni a la gracieta ni a nada de todo ese tema, ¿vale? Pero bueno, como digo, cualquiera puede participar, ¿vale? Ahí habrá muchos invitados, no están anunciados todavía para la MagicCon de Barcelona, como veis, puedes, bienes, bien, bueno, puedes, lógicamente, puedes darles más dinero. La cuestión es que esto, ¿qué es? ¿Qué es la MagicCon? Vamos a ver los tickets, vamos a ello, que es al final de lo que iba el vídeo, ¿no? Bueno, solamente por entrar, son tres días, cada día quieren cobrar 36 euros por entrar, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, por entrar, sí, te dan una carta foil promocional, que, bueno, es un Arcanes Sainet, o sea, nada que tenga ningún tipo de valor real, y nada, o sea, no te dan nada básicamente más que la entrada a una carta, y esto del... Tampoco han especificado que incluye esto, así que, bueno, no sé muy bien qué es. El caso es que son por entrar 36 euros, más luego, aparte, tendrás que pagar los torneos, eventos o lo que sea. Yo me acuerdo que el primer GP al que fui fue en 2005, la verdad es que tardé mucho en ir a mi primer GP, pero creo que costó 30 euros el GP. No era por el acceso, era por jugarlo, y era porque era formato limitado, entonces, pues, incluía 6 sobres para jugar tu sellado, más luego, por cierto, si pasabas al segundo día, pues, jugabas otros dos drafts adicionales, o sea, esos 30 euros estaban justificados en el material sellado que te iban a dar para poder jugar el torneo. No recuerdo cuánto valían los que eran formato construido, en los que tú llevas tu mazo, pero no serían más de 15 euros, 15 euros quizás el GP de construido, y 30 el delimitado, algo por el estilo debía ser. Como digo, no he jugado muchos GPs en mi vida, desgraciadamente, porque no he tenido la oportunidad de acudir por viaje o por fechas, o por lo que sea, y el primero que fui fue en 2005, y mira que llevo jugando desde el 97, bueno, pues tardé muchos años en ir al primero. Este precio es más de lo que cobraron antes por un GP delimitado, por jugarlo, ¿no? Esto es aparte, o sea, luego por jugarlo a lo mejor te quieren cobrar otros 50 o 100 euros, yo que sé, cualquier locura, es que tampoco lo han dicho, ¿vale? Tampoco se sabe, estos son los precios solo por entrar. Hay un pack para los 3 días que cobra 78 euros, ¿vale? O compras cada día por separado 36 euros o 78 euros. Y luego, por supuesto, pues hay otros packs con... Bueno, premium, con cosas adicionales, no voy a entrar mucho a analizarlo, porque este, por ejemplo, un día, 66 euros, ¿qué incluye? Incluye lo mismo que el de 36, pero añadiendole 3 sobres de lo del Señor de los Anillos y un sobre adicional de Mystery Booster. No sé por qué, Convention Edition, es un sobre con cartas aleatorias de toda la historia de Magic, no sabría precisar exactamente al mismo el contenido, porque es muy amplio, pero es el de 2021 y esto no sé si es que no han sacado nuevos en 2022 o en 2023 o es que les sobraban y los están reglando por ese motivo. Caso para que os hagáis una idea de cómo se dispara un poquito el precio en plan, esto es... Esto es para ricos, básicamente, ¿no? Luego ya tenéis, obviamente, pases 360 euros, 780 euros, como si estuvieses pasando al backstage de Iron Maiden en un concierto suyo, pues algo parecido, ¿no? Lo que os decía, por ejemplo, aquí para con los Special Guests, con los invitados especiales, es el pase VIP, ¿no? Digamos, hasta unos precios estratosféricos y eso, obviamente, hay un precio reducido para niños, no especifican qué se entiende por un niño, o sea, no especifican si es una edad concreta o ser bajito o a qué se refieren con el kits, el precio para niños, pero bueno, estaría bien que lo especificasen, ¿no? Porque es un niño. Bueno, entonces, dando a entender, por cierto, si hay un precio para niños, das a entender que no es un evento para niños, ¿no? Que Magic es un evento para adultos que tienen niños. No necesariamente, lo sé, pero en cierta medida sí, en cierta medida sí. Y bueno, pues estos son los precios estratosféricos de esto. Mucha gente lo ha comentado, lo ha criticado, ha dicho que pasan de ir a esta cosa, este engendro de evento que quieren cobrarte por entrar. Y mucha gente me ha escrito eso para comentarme, para preguntarme que si yo iba a ir. Me han preguntado eso, me han escrito para preguntarme que si yo iba a ir. O sea, voy a hacer vídeos, como hice ayer, voy a hacer vídeos a partir de ahora de lo que me comentáis, ¿vale? O sea, me escribís, me comentáis cosas y voy a ir a hacer vídeos sobre ello, ¿no? O de lo que se comenta en redes sociales o ese tipo de cosas. Bueno, el evento, a ver, puede que el evento esté bien, eso no voy a decir que no. No lo sé, supongo que estará bien, vamos, con lo que vale ya, o sea, solo faltaba que encima estuviese mal. Pero yo, desde luego, tengo un punto de vista que es el siguiente. Si yo tengo una empresa, ¿vale? Si yo fuese el dueño de Magic, si yo tuviese esta empresa y quisiera organizar estos eventos, la primera razón es, o sea, la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer este evento? ¿Por qué Magic lleva 30 años o casi, más de 25 años, haciendo estos eventos? ¿Por qué hacía los Grand Prixes? ¿Por qué hacía los Magic Fest? ¿Por qué quiere hacer, seguir haciendo los Magic con estos de aquí? ¿Cuál es la razón de que una empresa antiguamente salía a pérdidas, ¿vale? Siempre han perdido dinero con esto. Perdido entre comillas. Os lo explico de esa manera para que lo veáis, para que lo entendáis mejor. Entonces, ¿por qué se hacen estos eventos? ¿Por qué los hacían? Siempre han perdido dinero con ellos, lógicamente, ¿vale? Porque sí, porque si te cobraban 30 euros por un PP delimitado y el material ya valía prácticamente esos 30 euros, entonces, con el coste de la cantidad de cientos de personas que tienen que trabajar para movilizar todo eso es insostenible a nivel económico y es, lógicamente, algo que va a generar pérdidas, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué los hacían? Tenéis la respuesta ya en la punta de la lengua de todos, me imagino, y es obvio, y es porque estos son eventos promocionales, estás promocionando tu producto, es publicidad. Lógicamente, la publicidad es para, o sea, es para hacer que vendas más en el futuro, es decir, para que la gente conozca tu producto. Y hacían muchos GPs al año, 10, 20, 30, 40 GPs al año por todo el mundo, para promocionar sus productos, para que luego fuésemos y comprásemos sus sobres, sus productos, lo que fuese, su material. ¿Vale? Entonces, el espíritu de un evento, de cualquier evento, es el de promocionar y hacer publicidad de tu producto y dar la mejor experiencia posible a la gente que acude. Y la mejor experiencia posible a la gente que acude no es cobrarle 36 euros por hacerle publicidad de tu producto. O sea, tú no puedes hacer... Yo, si fuese el dueño de esta empresa, obviamente el acceso sería 100% gratuito. Haría un evento espectacular con mil tipos de cosas gratuitas para la gente porque estoy intentando dar una buena imagen, porque estoy intentando quedar bien con todo el mundo, porque estoy intentando hacer que todo el mundo conozca mi producto y cuanto más barato sea, o sea, si es gratis, más gente podrá acudir aunque solo sea a curiosear, a verlo, a saber de su existencia. Y no haría lo de cobrar 36 euros solamente por entrar a que yo te haga publicidad de mis productos. Ven, compra mi producto. Te cobro 36 euros por descop... O sea, imagina que por la calle te quiere parar alguien y te dice te voy a cobrar 36 euros para hacerte publicidad de... de esto. Si no paramos por la calle, ni un segundo, ni aunque sea gratis, ni siquiera informarnos de lo que nos están vendiendo. Hola, ¿quieres contratar la fibra óptica de Movistar? No, no quiero, déjame en paz. Se ha pasado mil veces, en todas partes están los vendedores en las calles o en los centros comerciales, en las tiendas, parándote. Imaginad que para hacerte esa publicidad... No, pero antes de que te cuente de qué te voy a hacer publicidad, te cobro 36 euros por hacerte publicidad. No tiene sentido. Yo no le veo ningún tipo de sentido, no tiene sentido que un evento en el que estás promocionando un producto, estás haciendo publicidad de un producto, quieras cobrar por esa publicidad. Entiendo que quieras cobrar por el torneo, porque el torneo tiene unos premios económicos, porque tiene unos costes materiales, gente trabajando en ello o lo que sea. Pero este no es el camino y desde luego no es la forma de hacer las cosas. Mucha gente me ha preguntado, me ha escrito preguntándome qué si voy a ir. He dicho, obviamente no voy a ir, no sé ni qué es esto. Obviamente sí sé lo que es esto. Es el GP, es el nuevo Grand Prix de toda la vida que ha existido desde siempre. Bueno, aquí podéis ver imágenes. Esta imagen en particular me imagino que es de otro de los Magic con que ha habido previamente y quedan 67 días para el lanzamiento del evento. Bueno, es del 28 al 30 de julio. Me imagino que muchos de los que veis este vídeo quizás vayáis a este evento. O sea, nadie lo impide. Yo no estoy en contra de cada uno que haga lo que quiera con su dinero, pero a mí parece, ya no me parece mal, sino que me parece un insulto. O sea, no me cobres por hacerme publicidad de un producto. Y si esto tuviese otras condiciones y la situación de Magic fuese otra, seguramente, es que ¿dónde lo he visto? ves, aquí está Press and Content Creator Application. Tú puedes, yo como creador de contenido podría solicitar acceso como creador de contenido y me darían pues un espacio, una hora, un lugar, un tiempo para poder hacer un evento, una presentación, no sé, no exactamente qué podríamos hacer, pero lo que sea, lo que sea que tú quieras proponer. Alguna cosa especial. No he puesto, por cierto, otra cosa interesante. tú haces un evento a nivel mundial en Barcelona, España, ¿vale? Y haces una página web y la página web está 100% en inglés. ¿Eh? ¿Me lo explicas? O sea, no está en ningún idioma, solo en inglés, solo 100% en inglés, contenido en inglés, no está traducido a ningún idioma. Es que ni siquiera al idioma del país en el cual haces el evento, no está traducido al español, ni siquiera al idioma de la ciudad, de la comunidad autónoma de Cataluña, ni siquiera el catalán que es el idioma de allí. O sea, qué falta de respeto y qué descuido, o sea, qué descuido a nivel comercial y de marketing de hacer una página web de un evento que pretendes que sea a nivel mundial, porque estos GPs, los GPs siempre a la gracia ha sido eso que lo mismo jugabas con un portugués que con un filipino, ¿no? O con un inglés, un estadounidense. La gente se desplazaba, la gente viajaba a esto y por eso, por eso hay información de hoteles, de viajes y ese tipo de cosas en esta página web, ¿vale? Pero te voy a poner ¿qué es esto? No sé, no sé ni de qué, no sé qué página pertenece a esto. Bueno, el caso, vamos para atrás. Si me deja esto. Entonces, lo que digo, haces un evento a nivel mundial en una ciudad española, en Cataluña concretamente y todo a la página web, todo el contenido está único y exclusivamente en inglés. O sea, es de, o sea, y me cobras 30, o sea, no tienes, o sea, de esos 36 euros solamente que cobras por entrar no has tenido ni siquiera dinero para pagar un traductor que los tienen ya propios porque hay contenido que lo publican directamente en español, en italiano, en portugués, en francés, en chino, en mil idiomas y haces una página web que ni siquiera está en el idioma del propio país o de la región siquiera. Barcelona, España, Cataluña, ni siquiera al catalán, al español lo has traducido. Ya no digamos otros idiomas, alemán, francés, italiano, portugués, que son otros idiomas de los países adyacentes. No, no, tampoco. Un desastre en todos los sentidos es, venga, tú, vosotros callad y dadme vuestro dinero, dadme 36 euros. Vale, háblame de los torneos. ¿Dónde están los torneos? Ah, no se sabe. No están ni anunciados. Info, info, dime los torneos. No, no están. Es que de hecho, si tú intentas comprar una entrada, por aquí en algún sitio lo dice, ¿no? En algún sitio lo dice, hay mucho texto, a lo mejor nosotros ya lo habéis localizado. Hay algún punto en el que dicen, de los torneos ya hablaremos en un futuro porque ahora mismo no sabemos nada. O sea, me estás vendiendo un evento cuyo principal atractivo son los torneos y no se saben los torneos. No me lo puedo creer. Me parece increíble. Me parece increíble el desastre total en todos los sentidos. O sea, cobran una fortuna por entrar a hacernos publicidad a un evento que se supone que por lo que pagas es por los torneos. Los torneos te los cobran aparte pero es que ni siquiera se sabe qué torneos va a haber o qué eventos no hay ni horarios. Pero eso sí, lo primero ya, cómprame las entradas. ¿Qué me vendes? No sé, no sé. Tú ve, tú págame 36 euros. 36 euros por entrar aquí y ya luego ya iremos viendo, ¿no? Pero no se sabe nada. No se sabe nada de los torneos ni de nada. Así que bueno, a este punto estamos. Va a ser el gran evento de presentación de la colección del Señor de los Anillos que están poniendo toda la carne en el asador con el Señor de los Anillos. Creo que se van a pegar un porrazo muy gordo con esta colección por cómo lo están llevando y por el contenido de las cartas, por las cartas en sí. Es una colección que no va a ser legal en estándar y es el formato que más gente juega. Es la realidad y las cartas son en general bastante... Las que hemos visto hasta ahora, la tendencia, no son nada buenas, no son nada atractivas. Están diseñadas claramente para otro formato que es Commander, muy específico. Y no sé yo muy bien a dónde va a ir eso. No va a jugar nadie. O sea, nadie de fuera de Magic va a querer comprar ese producto. Los seguidores del Señor de los Anillos tienen millones literalmente tipos de producto de merchandising del Señor de los Anillos. No tienen por qué comprar cartas de Magic del Señor de los Anillos, les da igual. Y yo creo que esto va a ser un fracaso gordísimo y un error en todos los sentidos. No sé, parece que no va nadie al volante en esta empresa, cada vez peor. Cada vez la gente se está distanciando más del juego, sobre todo del juego actual, del juego moderno, porque de lo más antiguo pues la gente nunca va a dejar Magic. Siempre va a ser, siempre va a amar el juego y siempre lo va a seguir de cerca. Mira, aquí está explicado que no he entrado en las facts estas de Magic, pero bueno, están en inglés así que muchos supongo que tampoco lo vais a entender a lo mejor los que no manejáis el inglés, ¿no? Pero bueno, hay información acerca de qué es esto de una MagicCon. Dice, es un, bueno, voy a traducir así un poco por encima, es un fin de semana entero dedicado a celebrar Magic. Muy bien, ¿vale? Y por celebrar Magic me cobras, ¿vale? ¿Quién es el organizador? Pues, ReadPop, ReadPop debe ser la empresa, una empresa de organización de eventos, no lo sé, podríamos mirarlo, podríamos buscar en Google, pero será fácil localizar una empresa de organización de eventos y Wizards of the Coast, lógicamente que es la dueña, Solo faltaba que no formase parte de la organización de alguna manera, ¿no? Aunque fuese, aunque fuese poco, ¿no? Tenemos los horarios, la fecha, ¿dónde está? Es en la fira, la fira en la Gran Vida de Barcelona. El GP, uno de los GPs que jugué en Barcelona también, creo que también fue allí en la fira, si no recuerdo mal, he estado varias veces en varios eventos, Barcelona es una ciudad preciosa y espectacular que me encanta, se puede, uno puede solicitar, exponer o vender, o sea, poner una tienda, cobrarán otra fortuna más si quieres hacerlo, por supuesto, así que bueno, mil, mil cosas, mil cosas que no me acaban de convencer en absoluto, ¿no? Ya hablaremos del tema este de cosas que últimamente que no le gustan a Magic, ¿cómo se lo están tomando? Porque aquí lo que dicen es que tomarán medidas, property infringement, very seriously, se lo van a tomar muy en serio. Bueno, ya veis otro vídeo que hago sin webcam, en plan desganado y ya disgustado con todo el mundillo Magic, sobre todo, ya digo, a nivel comercial, a nivel marketing, a nivel actual de cómo está, tema precios, tema lanzamiento de productos, tema exprimir la gallina de los huevos de oro, tema exprimir a los jugadores, ¿no? A los que hemos apoyado y hecho que el juego esté aquí, ¿no? E incluso a los propios trabajadores. Hay gente, hay un equipo brillante detrás de cada carta que vemos impresa, de cada nuevo producto, hay un equipo brillante que la ha desarrollado, la ha diseñado, que lo ha hecho con amor, con cariño, con ilusión y que tienen que ver cómo se maltrata a la comunidad de jugadores y a la gente que compra esto. Ya hablaremos también, ya he hablado de ello, pero ya hablaremos más profundamente del tema de la lotería, del anillo y de cómo pretenden sacar dinero prácticamente a nivel, podríamos decir, a niveles ludopáticos, el dinero de la gente como si esto fuese ya un juego de azar, una lotería o cosas similares que no deberían estar al alcance para empezar de un menor de edad o no deberían formar parte de la vida de un menor de edad y tampoco quizás de un adulto en estos términos, ¿no? O sea, hablando de un juego de cartas coleccionables o de cualquier cosa coleccionable. Están tomando ideas de las peores prácticas de la industria de entretenimiento, de los juegos pay to win de móvil, de los juegos gacha, de los juegos de apuestas, apuestas deportivas, de apuestas de casino, de lo peor de cada industria, Magic está tomando lo más abusivo para el consumidor, lo que más psicológicamente saben puede ser abusivo para el consumidor, lo que más beneficio les va a dar, lógicamente, pero sin ningún tipo ya de moral ni de precaución. Bueno, aquí acaba este vídeo. Ya sabéis, muchas gracias por vuestro apoyo, por ver mi contenido desde hace tanto tiempo. Suscribíos al canal si no lo estáis todavía. Seguirá viendo contenido de Magic, por supuesto, seguiremos analizando colecciones antiguas, jugando a Magic, hablando de Magic, porque Magic es nuestra vida para todos y ellos lo saben, por eso abusan tanto. Y nada, compartid el vídeo en redes sociales con vuestros amigos si queréis dejarme una manita también, se agradecería mucho ese me gusta, ese comentario debajo del vídeo, también los leeré todos porque estos vídeos que estoy subiendo y que voy a subir creo que van a ser muy importantes y quiero conocer vuestra opinión, quiero saber si quizás yo estoy equivocado o estoy al margen del pensamiento general de la comunidad, no lo sé, quizás pueda ser y soy muy precavido con eso. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!